Ey, ¿qué pasa? Un tema. Hoy he pasado una de esas noches en las que te despiertas y parece que no has bebido agua en tu vida y llega ese momento de dilema absoluto de si levantarte de la cama e ir a buscar agua o no ir y quedarte tal y como estás. Que por un instante se te pasa por la cabeza quedarte tal cual, con la manta ahí, que da un palaco ir, que flipas. Forzando a tu cuerpo a dormir, hasta que ves que no, que morirás si no bebes agua. Ahí es cuando te levantas intentando no abrir mucho los ojos, intentando no encender ninguna luz para evitar que tus pupilas se encojan tan rápido que te duele, lo que provoca una media de 5 hostias por paso, tales como el famoso golpe en la espinilla o si se tercia en la cabeza. Hasta que la ves, esa botella de agua cristalina, pura, mineral, natural, la coges y empiezas a beber como si fuera lo último que fueras a hacer en tu vida. Saboreando cada trago. El agua no tiene sabor. Calla, por fin has saciado tu sed. Vuelves a tu camita, esta vez con los ojos un poco más abiertos porque ya has escarmentado. Y con el pensamiento positivo de que te vas a volver a dormir. Porque aunque te hayas desvelado te queda por ahí un rastrojo, un escaramujo de sueño. Te tumbas, cierras los ojos. Alejandro, Alejandro. ¿Qué? ¿Cómo? Cagada. ¿Por qué? Porque ya no vas a poder dormirte. Esa cancioncita, cualquier otra, te estará dando por donde no da el sol hasta el final. ¿No te pasa? ¿Soy solo yo? La cuestión es que te quedas en la cama sin poder dormir y si te ocurren hacer vídeos como este. Bueno, pues eso ha sido todo. Solo quería compartir mis vivencias nocturnas. Vivencias que no tienen por qué envolver alcohol ni patadas a tetas de cemento, ¿eh, Sonia? ¿Ves mi cara de pan de pachés? Pues puedes clicar en ella y ya está. Y no te digo más. Tú clica. 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 Gracias por perder el tiempo conmigo y hasta otra. No, esta. No, esta. No, esta.